14 días lleva desaparecida Amparo, por lo que su mamá la busca desesperadamente. Mi hija Amparo desapareció el 13 de julio, alrededor de 5 o 6 de la tarde, salió de casa, no regresó. Tampoco me ha marcado. Ni siquiera, pues sé si está bien realmente por boca de ella. Doña Rosa señala que en algún momento Amparo había decidido independizarse, sin embargo hasta el momento no sabe por qué la menor de 15 años decidió irse sin llevarse nada. El domingo que se fue, el domingo 10, se fue con una persona, siento que hubo un acuerdo, porque fue ilógico que ella me mandara mensajes de texto diciéndome que se iba a Guerrero, que estaba bien, que se iba a comunicar conmigo de una línea de Guerrero. Sin embargo, Amparo no se encontraba en Guerrero. Doña Rosa recibió una llamada de elementos de seguridad que le indicaban que estaba la menor en fiscalía. Eso estuvo muy raro. Y más que nada, mandándome a traer a mí, pudo haber mandado a traer a su hermana. Eso fue lo que se me hizo muy raro. Por algo regresó mi hija que dejó acá, sí, por algo regresó, eso me queda claro, pero no le veo por qué volverse a ir. Doña Rosa y la familia tienen a un presunto masculino con el que Amparo probablemente puede estar. Sin embargo, esta persona no ha dado información si ella se encuentra con él. Me dijo que no la conocía. Se me hizo raro porque mi hija tenía el número. En la noche que mi hija regresa, él mismo le manda mensaje de texto al número de mi hija, diciéndole dónde estás, por qué te fuiste. Yo le hablé y le dije, ¿por qué me dijiste que no la tenías y sí la tenías? Desde aquella fecha, doña Rosa ha buscado desesperadamente Amparo en muchos lugares. Teme lo peor por la integridad de ella, por lo que solo pide que si se encuentre bien, se comunique con ella o dé señales de vida para que ella pueda estar tranquila. Estoy preocupada. Estoy preocupada por ella. Estoy preocupada por ti. Estoy preocupada por dónde duermes, qué comes, si te están haciendo algún daño. Yo te espero con los brazos abiertos. Con imágenes de Edgar González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.